Leiva y Guzmán se juntan y no solo miran oyendo al pasar. Profesan que es fundamental el rol que ocupa la cultura de nuestra sociedad. Es por eso que comienzan este viaje para interactuar con diversos artistas que conviven en un tramo del conurbano bonaerense y capital federal. Y tiriteros, poetas, luthiers, músicos, actores, artistas plásticos, acróbatas, comparten sus anécdotas, sus historias y su arte con estos dos músicos que recorren las estaciones de Glew a Paso del Rey. Guzmán y Leiva se encuentran. Hoy abren las puertas a esta ruta del arte por las vías donde transitan sueños, deseos, pasiones y vocaciones. Traen la canción que estarás por cantar. Ese despertar que tanta falta hace. La canción que está en la canción que está en la canción que está en la canción de la canción que está en la canción que está en la canción que está en la canción de la canción que está en la canción que está en la canción que está en la canción de la canción que está en la canción que está en la canción que está en la canción de la canción que está en la canción que está en la canción que está en la canción. La canción que está en 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 la canción La canción que está en 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 la canción. Gracias por ver el video